Hasta la fecha son siete los procesados o simplemente capturados y posteriormente puestos en libertad de Masaya, acusados por las explosiones de bombas artesanales o de contacto, que siempre invaden algunas calles de la ciudad de las flores en la madrugada. Los afectados expresan que las acusaciones son por fines políticos. Hemos tenido nosotros reportes de aproximadamente siete casos, solo que de esos siete casos han habido aproximadamente dos personas, que son las que hemos visto nosotros que han sido objetos de procesos, de los que le hemos dado seguimiento a nosotros. Han habido otros dos más ciudadanos de Masaya, que por el asunto de las bombas también se está llevando a este proceso, perdón, en los juzgados de Masaya, pero que ahora hay una situación que se ha generado en vista de que la juez Ruc Chamorro ha manifestado mediante auto de que se declara incompetente en vista de que estos casos tienen que ver con los acontecimientos que se generaron a partir del 18 de abril. Es decir, nos están dando la razón y por esa situación es que considero yo que debe acabar esto pronto, de que no puede seguirse deteniendo a las personas por asuntos arbitrarios. Por este supuesto delito, el expreso político Wilfredo Brenes Domínguez fue recapturado esta semana por la policía y nuevamente liberado, tras ser acusado de ser uno de los opositores que tiraron bombas en Masaya. Y es que una detonación casualmente resonó en su toldo de pollos, que hace una semana fue alquilado por él para emprender con este negocio. Cuando se dio esa situación, yo primeramente les preguntaba el por qué me detenían, no me daban ninguna respuesta y yo me retiraba para que no me capturara, pero cuando ellos logran agarrarme, yo les explico de nuevamente que por qué me detienen y les digo que no me dañen porque mi hombro es lesionado. Entonces dice uno de ellos, pues te lo voy a quebrar de verdad, me dice, y me lo voltea y me lo lesionó mal. En esa fue la única ocasión que sufrí violencia. Fue terrible porque volví a un lugar donde ya estaba durante varios meses. Incluso ahí pregunté y nunca me dijeron hasta que me sacaron a las entrevistas horas de madrugada como es de costumbre de ellos. El ex reo político también denunció el contante asedio que vive frente a su hogar, donde se le llega a parquear todo el día una camioneta color blanca, que a bordo posee civiles armados y policías. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV.